Amor mío, qué sentimiento Yo que anduve divagando por la vida Y berrante por rumbos desconocidos En el más amplio desierto iba perdido Y angustiado no encontraba una salida Ya sin fe muy derrotado me sentía Me encontraba totalmente decaído Avanzaba estenuado y afligido Resistiendo amargamente mi agonía Cuando ya sin esperanza me sentía Tú llegaste reviviendo lo extinguido Cuando ya sin esperanza me sentía Tú llegaste reviviendo lo extinguido Te prometo reina mía que mientras viva Lo más puro de mi amor te ofreceré A tu lado sé muy bien que yo seré Muy feliz está el ocaso de mi vida Tú me llenas de ilusión mujer querida Tú me colmas de confianza y mucha fe Tú me llenas de ilusión mujer querida Tú me colmas de confianza y mucha fe A el Tobías Guerrero Droga y compadre ¡Gracias! Ya no hay nada que atormente mi existencia Mis penurias ya quedaron en la historia No hay recuerdos que oscurezcan mi memoria Porque ya tengo la luz de tu presencia Se acabó en el alma mía tanta indigencia Hoy me siento transportado hacia la gloria Trajirando por senderos de victoria Con el pecho rebosado de paciencia Desplazaste la penumbra en mi conciencia Me aliviaste con tus frases promisorias Desplazaste la penumbra en mi conciencia Me aliviaste con tus frases promisorias Te prometo reina mía que mientras viva Lo más puro de mi amor te ofreceré A tu lado sé muy bien que yo seré Muy feliz está el ocaso de mi vida Tú me llenas de ilusión mujer querida Tú me colmas de confianza y mucha fe Tú me llenas de ilusión mujer querida Tú me colmas de confianza y mucha fe Y que Fonso Fernández saluda a tu amigo y hijo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!